Hola, soy Ana Martínez y participo con dos piezas en la exposición Innomine Dame, símbolo y forma, en el Museo de la Ciudad de Murcia. Una de las obras que presento es una pintura compuesta por dos papeles que forman una única pieza, y la técnica que he utilizado es acrílico y grafito sobre papel. Aquí represento una serie de objetos apilados que forman un tótem. Para realizar esta pieza, primero seleccioné los objetos y realicé un tótem físico con ellos y después lo fotografié para tener ese documento que es el que me sirve para luego representarlo sobre el papel, y donde también puedo añadir algún elemento más, que en este caso es la media luna, que es lo único que no estaba en el tótem real. He centrado mi mirada sobre el símbolo de la Virgen de la Risaca, por un lado como maternidad, ya que aparece representada con su hijo, y por otro lado como símbolo espiritual y su poder detonador de lo mágico o milagroso. El concepto de maternidad aparece representado en esta obra en los objetos que yo elijo para este tótem, ya que todos son objetos que heredé de mi madre y mis abuelas, que son las maternidades más próximas a mí. Así que elegí una copa, una caja de jabones, un broche, un huevo para zurcir, una caja donde mi abuela guardaba los hilos, entre otros muchos. Como base, este tótem tiene tres piedras, que conectan a todos los objetos con la tierra, y al tope tiene una media luna, que los conectan con lo femenino y lo mágico, y que también es un símbolo atribuido a la Virgen. Siguiendo con la línea de trabajo que llevo realizando estos últimos años sobre la identidad, los objetos y la memoria, aquí me planteo la falta hoy en día de símbolos colectivos actualizados que recojan esta función de detonadores y canales de lo mágico. Y ante esa falta de símbolos, decido crearme los míos propios. Así que creo, decido crearme mi propio tótem, que alude al objeto y a la memoria como puertas de acceso a otros planos. La otra pieza que presento es una intervención en la pared del museo y es una hornacina pintada en la pared con un trozo de universo de donde sale una rama de árbol con un guante de hilo colgado. El guante es también un objeto que heredé de mi madre y representa la creación y los símbolos como canales que conectan lo inmaterial y lo material. Por ello el guante está colgado de forma que puedas ver a través de él los dos fondos. Por un lado el universo que simboliza lo inmaterial y lo infinito y por otro lado la hornacina como el aquí y el ahora y lo material. Las dos obras hablan de lo mismo, del poder de los símbolos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!